de la red de organizaciones de derechos humanos aquí en Norte de Santander que agrupa a más de 60 de este tipo de entidades en todo el departamento que se pronuncia en la FARC acerca de cuál será el paradero del líder campesino Henry Pérez que ya cumple cinco meses de su desaparición. Por el proceso de diálogo que ellos están ahí haciendo en La Habana pues conminen a la FARC en preguntarle o solicitarle de que si ellos tienen alguna responsabilidad en la desaparición de Henry Pérez pero como también hay canales con los helenos pues también preguntarle a los helenos en este sentido aunque ellos ya descartaron la responsabilidad a través de un boletín que hicieron público por diferentes medios de comunicación preocupante el informe que nos daban ahí la policía del departamento en el sentido de sin número de 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 acciones que han desarrollado que van desde consejo de seguridad desde reuniones con la comunidad desde el pago de la recompensa pero preocupante de que frente a todo este tipo de situaciones después de seis meses no haya ningún tipo de de resultados. Recordemos que ya hace algunos días a través de la fundación Progresar se ha puesto en conocimiento este caso a través de la organización de las Naciones Unidas para exigir al gobierno nacional más acciones sobre este caso. Compañeros hasta aquí toda la información siguen ustedes con más oriente noticias muy buenas tardes Raúl.